Ahora estamos en el Aldepi. Ahora grabaré con la otra cámara, aquí al otro lado. Los repetidores. Impresionante. Lo que se ve, vemos desde aquí arriba. Lo que se ve, vemos desde aquí arriba. Una maravilla de día, una maravilla de paisaje. El castillo de Serra que se ve ahí abajo. Fuente de la Umbría a tres kilómetros y medio. Fuente de la Umbría. Impresionantes vistas. Impresionantes vistas, señores. Para ser un día 1 de enero del 2019, recién estrenado. Una maravilla desde luego. Con el mar Mediterráneo allá junto. Una maravilla de tiempo. Mira, eso es una estación meteorológica. ¿Has visto? Que aquello es una estación meteorológica. No lo sabemos, no lo sé. No lo sé. Es una estación meteorológica que no sé a quién pertenece. Entonces hay que ir a Bameda igual. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sierra de Spadán, señores. Sierra de Spadán. Fijaros aquí el paisaje del Mediterráneo, Sagunto. Impresionantes vistas. Voy a ir corriendo. Hola, buen día. Maravilloso día el de Año Nuevo. Cualquiera diría que hoy es día 1 de enero de 2019. Con esta temperatura. Con estos paisajes que hemos subido aquí. Con esa sierra de la Calderona que vemos ahí bajo, al fondo. Tenemos aquí unas jaras. Esto se llama jara. Hace una pequeña flor de color rosa. Cuando llega la floración. Impresionantes las vistas que estoy disfrutando aquí en este día, en el día primer de el 2019. El sol, como puedes comprobar, está bajo porque como estamos en invierno, pues el sol ya no se levanta más. La vegetación está muy bien. Se ve bastante, es pelendorosa porque como llovió en el mes de otoño, pues se ve todo bastante brotado. La verdad que está el monte, lo veo bastante frondoso. La vegetación pues ha brotado. Supongo yo que la tierra todavía mantiene esa humedad que tiene el suelo. Y ahora cuando venga la primavera, que aquí la primavera ya le quedan ya dos meses, como quien dice. Pues brotará todo bastante, vamos, que será cuestión de subirse aquí alguna vez. Para contemplar toda esta vegetación que estoy observando. Yo ya hacía tiempo que no subía aquí. Creo que la última vez ya, ya ni me acuerdo, no sé si fue en el 2000. 2000, 2000. No sé, 2012 o así, no me acuerdo ya. Subía a Barráis, pero lo que es aquí al monte Pino, pues no, pues no subí. No subí, no sé, la última vez creo que fue en el 2005. No me equivoco. Y eso ya hace ya una burrada de años. No esperaba yo que pudiera subir aquí al monte Pino, de Serra. Estamos a una altitud un poco ya considerable. Las vistas que se ofrecen aquí arriba son esplendorosas. Gratificantes. Por lo menos para hacerte olvidar lo cotidiano. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!